¿Buscas trabajo? ¿Quieres contactar con empresas para dejarles tu currículum? Ven al Foro Impulso del Empleo y el Emprendimiento. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre en el Palacio de la Merced. Podrás presentar tu candidatura a más de 200 puestos de trabajo que se ofertarán en la feria. Recuerda, 21 y 22 de octubre, Foro Impulso del Empleo y el Emprendimiento. Más información en dipucordoba.es barra empleo. Diputación de Córdoba.